Hola amigos de Youtube, hoy vamos a preparar pan de hamburguesa Necesitas Harina, 850 gramos Azúcar, 1 cucharadita Agua, 360 gramos Levadura, 5 gramos, esta es levadura instantánea Sal, 15 gramos Aceite, 45 gramos 1 huevo y 1 yema Prepara la levadura Vas a tibiar el agua a 25 segundos Y vas a agregar la levadura, la cucharadita de azúcar y 2 cucharadas de harina Mezcla bien y tapa Hasta que esta haga espuma Acá es una asignatura, la cucharadita de azúcar y 1 cucharada de azúcar griälle agrega la harina y es un volcán en ella vas a colocar la levadura y los demás ingredientes menos la sal y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tapa la masa por 10 minutos. Gracias. 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 Gracias.